Nosotros venimos trabajando hace 40 años, cumplimos ahora en este año que entramos, en la manera que trabajamos en el centro de residentes, son 360 días al año, en servicio a la comunidad, que quiere decir centro de residentes de Vallista y Puneño, es entre la familia y los vecinos y los amigos que los llamaron así, los copleros, los chicos músicos, y bueno, todo lo que viene del campo, viene, la labor es simplemente de ofrecerles un plato de comida, acogerlo, tener una camita o un jarro de mate, ayudar a la comunidad, a las mamás solas, tenemos un merendero y un comedor que funciona todo el año, no llueva, feriado, para el centro de residentes no hay eso, y a donde también se practica el canto de Baguala, que lo hace Severo Baez, acoplar a los niños, a los alumnos, a los valés, a los centros de gaucho, que se llegan a la casa, para poder entonar las coplas, coplas salteñas, coplas de todos lugares, y también hay grupos de danza, danza folclórica, que tengo a mis hijos que son profesores de folclore, y bueno, todo comprende, todo, el centro de residentes comprende todo, como le digo, tarde, mañana, noche, el centro de residentes está presente para todo, al ayudar a la comunidad. Para mí es como decir, uno a veces sufre por las cosas hasta que llega el momento, pero Dios dice que nunca se olvide de nosotros, ni la Pachamón tampoco. Entonces, hoy me siento cumplido, y agradecer a Dios y a la Pachamón, porque esto realmente es algo vivo que nos dan, nos certificaron para poder trabajar, para poder ampliar las cosas, para que no nos anden persiguiendo, diciendo esto, 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 como muchas veces ha pasado. Pero yo creo que hoy nos podemos parar fuerte y ser firmes en nuestras creencias, en nuestras culturas, en nuestras tradiciones, en todo lo que hacemos por los pobres, por todo aquel que necesita. Realmente, para mí es una alegría haber llegado a este nivel, para mí es toda la vida, que no me sacrifico de ganas, sino que ahí queda esto para todo lo que necesito. Soy Sergio Quique Aramayo, presidente del barrio Justicia. Es algo muy lindo tener un documento del barrio, para poder gestionar todo lo que se puede hacer para el barrio. Nosotros, una ayuda grande para nosotros. El comedor, el nuevo sol de la tercera edad de Barrio Solidaridad. Fue una lucha tremenda, pero ya está, ya llegamos. Y yo creo que ya, mejorando el comedor, la verdad que tenemos mucha necesidad. Nos va a ayudar mucho esto para pedir donaciones a los supermercados, al mercado de abasto. Bueno, queremos eso, ¿no? Mi nombre es Ademar Anachuri, soy presidente de Atradis, la Asociación de Transporte y Discapacidad de la provincia de Salta. Y esta entrega nos ayuda enormemente porque éramos un grupo de trabajadores, un gran grupo de trabajadores que asistimos a personas con discapacidad, que estábamos solos y desvalidos. Hoy por hoy, a través de lo que es la personería jurídica de la asociación, podemos acceder, como lo decía el ministro, a ayuda y colaboración de todo el gobierno de la provincia de Salta. Y para nosotros, como transportistas, es algo realmente genial. Algo que hemos logrado conseguir muy importante para nosotros. Somos personal de salud, hemos logrado conseguir las vacunas y ayuda del gobierno. Siempre que hemos llegado al gobierno, hemos tenido una respuesta. Sabemos que falta mucho, pero vamos por buen camino. Mi nombre es Delia Martínez y represento a Ademar. Es una asociación, simple asociación. Somos un grupo de mujeres que trabajamos para el beneficio de mujeres, grupo de familia, niños con discapacidad. Bueno, estamos trabajando ya hace bastante. Nos dedicamos a hacer artesanía, tejido, reciclaje. Y es importante porque, bueno, vamos a recibir un apoyo más del gobierno y todo el beneficio de los chicos y de la familia, que en este momento necesitamos un apoyo un poco más fuerte. Gracias, ¿no? Gracias.